Amigos, bendiciones a cada uno de ustedes, ya que aquí estamos, aquí, aquí afilando un disco con Marcelo, pues, ahí dos suscriptores dijeron que querían ver cómo se afilan los discos del molino, pues, ahí tenemos a don Marcelo, aunque sé, con lentes, que se... Dijo que ya no mira. Ya no miré en Dayades. Para... Estaba preguntando ahí, Benjamín y Mardoqueo, dos suscriptores que... Y cómo afilamos los discos acá. Hicimos un video la vez pasada, que estaba yo afilando unos discos y Antonio me estuvo grabando. Pero para tener... Tener... Más rendimiento de afilado es el número once. ¿Se ve allí? El número once. ¿Qué tiene el número once? Que saca más la mano. Que saca más rápido y dura más. Dura más. Debo trabajar todo el día con afilado once. Pero si usamos un catorce, saca más fino, pero no dura más, como unos veinticinco molidos, dice que aguanta, aguanta este número, ¿ves? Entonces, con este puedo trabajar todo el día o puede ser que me aguante para el otro día. Pero con este número once, ¿ves? Pero el número once, enfocame aquí, Antonio. El número once se pone el buril a la mitad del prensador, del afilador, a la mitad. Para que tal vez un poquito menos de la mitad al lado izquierdo. Al lado izquierdo, un poquito más de la mitad del lado izquierdo. Sí. Así, así, ¿ves? Y eso lo tuviste, ¿qué? Para que aprieta el otro, ¿cómo está el rollo? Sí, este se pone a la mitad, pero lo que estoy diciendo, ¿viste? Es quebrantador. Primero se echa el afinador, rayar el disco con este afinador. Después se usa la barra para hacer el quebrantador. Entonces, ahorita vamos a probar aquí a echar el quebrantador aquí a este disco. Este disco nuevo, no le falta mucho que bajar el quebrantador. Porque ahí a días ya nos están preguntando si se hace cruzar al afilado o recto. Ese es el otro problema que quieren saber. Es que el, ¿cómo se llama? Se puede, para el número catorce, sí es bueno cruzarlo más de la mitad. ¿Verdad, Sebastián? Es más de la mitad el catorce. Porque si lo pone en medio, no le va a jalar muy, muy fino, muy lento. Y si este buril lo ponemos pasado de la mitad, entonces sí, jala rápido. Jala rápido el catorce, saca fina la masa, pero aquí en el prensador es más de la mitad. Entonces sí funciona. Y ese afilador se vende en los almacenes, ¿cómo se llama? Ellos tienen, lo que veo con este Benjamín, tiene un afilador, ya parece un afilador. Entonces lo que tiene que conseguir es el buril. El buril once. Funciona más, dura más el afilado. Y es más rápido el... Buril, ¿pero de qué se trata el afilador o qué? Es el buril de afilador. Ah, pues entonces dale una explicación. El buril de afilador para rayar, para rayar el... Primero hay que rayar. ¿Cuál que tienen que rayar? Hacerle zanja a los discos. Este, este, ve. Este, ve. Esto. Primero se hace el afilador. Se echa el afilador. Después se pone este queblandor que tenemos ahorita. Es el hierro. Esta barra, se hace una barra para aquí. Barra para quebrantar, para sacar el filo del quebrantador. Aquí, ve. Así, ni que ustedes, amigos, lo están viendo. Como si se utiliza eso el afilador para hacerla. Aquí, ve, cuando estás rayándome. Este es el quebrantador, ¿qué? Por si me meto ahí, me voy a golpear. Entonces yo no puedo grabar así. Pero te dije que yo no quería meter allá. Si aquí no se ve. Aquí se mira más. Se está un poco para atrás. Ahí está bien, va, Sebastián. No, no lo metemos mucho. Porque aquí está muy poquito. Si no le echa, si no baja uno mucho el quebrantador, no traga el maíz. No traga rápido. Esto, esto el quebrantador tiene que estar más bajo. Tengo que darle dos pasados a esto. Para que el maíz... No lo jala luego la faja que se debe entender. No, no jala el maíz. No jala el maíz rápido. Si, si esto... Por eso se baja esto, para que el maíz entra rápido y sale aquí rápido. Menos combustible, menos tiempo para moler. Ya, ese es el ahorro de tiempo, ¿qué decir? Y por eso acá en este molino, en mixtamal, muchos buscan aquí a este molino porque... Una tolva llena, lo más dos minutos. Sí, lo que a la gente le gusta es la masa, que se esté bien finito. Bien fino y más rápido. Sí, porque el maíz, la masa más... Más entero se pone en piezas tortillas. Tienes razón que él le está pidiendo la receta, ¿qué? Este, este que ya está, ya está terminado, ¿ve? El quebrantador tiene que tener una bajadita, ¿sí, ve? Porque si está a nivel del afinador, el maíz no entra. Si entra, muy lento, muy poquito traga aquí, ¿sí, ve? Entra bastante maíz, es más rápido, pero si es afinado, 11. Esto, una tolva llena, dos minutos y otro. Pero aquí vas a ver uno que no está afilado. Mira este afilado, que no está afilado, ¿ve? Si me enfocas aquí, mira, no está bajado el quebrantador, ¿ve? No tiene nada, ¿ve? Este, este como es nuevo, hay que repasarlo dos veces. Bajar, rayar el quebrantador por dos veces. Para que tenga esa bajadita, como vimos este, este viejo, ¿ve? Para que... Es más rápido. Por eso se está haciendo este quebrantador, por dos veces, que este sí es... Es un disco. Mostramos cómo estamos afilando los discos. A Benjamín García, él, y a Mardoqueo Gaspar, que preguntaba cómo afilaron los discos con esta afiladora. Y ya les explicamos un poquito ahí, cómo está, cómo estamos afilando. ¿Cómo es el disco nuevo? El disco nuevo hay que, hay que repasar dos veces el, este quebrantador, ¿ve? ¿Y el que ya está usado? Solo una vez. No, dependiendo si, si le dio bastante uso y no tiene mucho gruntador, hay que pasarle dos veces para que entre el maíz y sea más rápido. Y con el buril, como dijimos, con el once es más rápido. Hacer el quebrantador a la mitad del afilador. Así, ve, a la mitad. Y buena masa, más rápido. Y con buen quebrantador y así. Salud a los suscriptores de David. David, pasión por Guate. Y bendiciones a Benjamín y a Mardoqueo. Esos dos suscriptores, gracias por su comentario que nos han mandado, pero hasta ahorita tomaron decisión de venir a afilar un poco los discos, ¿verdad? Que, como dijera yo, pues, aquí estamos, ¿verdad? Grabando, casi no me acordaba que al fin y al cabo me acordé el, de la referencia del afilador. Ajá, el comentario, entonces, me van a disculpar que si va a salir bueno este video, no, pues, me van a disculpar porque por primera vez estoy grabando con este teléfono. Y así, bendiciones a cada uno, queridos suscriptores, y deja su hermoso like a nuestro canal. Y miramos en otro video más, pasión por Guate. Gracias.